La población de abejas a escala mundial está en declive a causa de prácticas agrícolas intensivas y del cambio climático. Estos insectos son la principal especie polinizadora y de ellos depende la reproducción de una gran parte de las plantas silvestres y los cultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO advierte que la cantidad de abejas y otros polinizadores se está reduciendo en muchas partes del mundo debido a prácticas agrícolas que no son acorde. Además del monocultivo, el uso excesivo de productos químicos y a las altas temperaturas asociadas al cambio climático. La muerte de las abejas o la desaparición de las abejas es el uso excesivo de los plagiocidas en los cultivos. Esto es debido a los neonicotinoides que traen como agentes químicos en estos productos utilizados. Esto afecta enormemente a las abejas porque les inhiben el apetito, les afecta su sistema inmunológico, inclusive la orientación al momento que andan en el campo. De acuerdo al último informe de la FAO, el 87.5% de todas las plantas que florecen es polinizada por estos animales. La ausencia de abejas y otros polinizadores eliminaría el café, las manzanas, las almendras, los tomates, el cacao, según la FAO. ¡Gracias!